¿Qué está pasando, che? One Line es el equipo El cuarto oscuro está en el sur, negro One Line Doy la vida por mi familia Hay mucho gallo, pero poca riña Tranquilo, niño, veníte en línea Como One Line, dame solo una línea Que tengo data muy pesada, como Farinia Cuevas financieras en Brasilia, campeón como Kilian Esos putos, solo pura envidia Esa puta no puede ser rubia, aunque se tiña Esta mezcla es como la alquimia Hacerle en vivo los latidos como arritmia Tengo amor pa' la que se encariña Aunque luego sea una herra piña, ese culo alivia Me hace olar como una aerolínea Me desconecta, no señal Primo, a mí la música me auxilia Amor por el sonido, como Chicho Awe y Ophelia Chilao y con una cumpa ante Valdivia No tengo religión, quemé la Biblia Mucho puto con la sangre tibia En la cara le dejan mi insignia Doy la vida por mi familia Hay mucho gallo pero poca riña Tranquilo niño, venite niña Como One Line, dame solo una línea Como One Line, dame solo una línea Como One Line, dame solo una línea ¡Gracias!